Que pedo pendejo, chócalas. Mira pendejo, te compré una pinche porno para que te hagas hombrecito cabrón. Tú que pendeja, ¿qué me ves? Mira, yo te quería decir que me saqué un 10 en la escuela. No mames, seguramente has de haber copiado. ¡No mames pendejo, si estoy bien cabrón toda la noche! Pinche examen de transvestismo, ¿a qué 10? Chingas, qué guay es puesta. Pues ni pedo.